Me llamo Richie, andaba mucho y andaba para todo el lado, cuando nos arrancan, no nos dan cena. Y mi mamá me llevó el infanato y después, como que sacaron al pastor allá y el pastor nos trajo aquí. También tengo otros niños que han sido abandonados por los padres. Algunos de esos niños vienen de las calles. Algunos de esos niños han sido abusados, toda la índole. Yo vengo de un mundo de sufrimiento también, de un mundo de las calles. Yo sé lo que es pasar hambre. Nosotros soñamos esto, mi esposa y yo, de ayudar a los niños que estaban en las calles huérfanos, debadidos, abusados. Nosotros somos una familia. Realmente nosotros no queremos. Aquí estamos simplemente para ayudar a estos niños. Mi esposa y yo, nosotros hemos tenido días que hemos tenido que salir a buscar el alimento de estos niños. Porque son muchos, desayunos, comida y cena, y hay que buscarlos todos los días. O sea que es un poco difícil. Para diariamente buscar el pan nuestro de cada día para esos niños. Yo no me recuerdo la última vez cuando te dejé una ropa. Yo no me recuerdo la última vez cuando te dejé una ropa. Cuando vimos que había niños y que los niños en verdad necesitan, entonces de inmediato comunicamos a Fufu Report. Pues también han comunicado a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Entonces ellos vinieron a ver este lugar y sí vieron que había necesidad. Y hoy están respondiendo a esa solicitud que nosotros hicimos. Somos representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Latter-day Saints. Hemos sido llamados como misioneros humanitarios para servir al pueblo de la República Dominicana. Nosotros buscamos organizaciones que ayudan a las personas. Esta mañana nos sentimos muy contentos, muy emocionados, muy emotivos. Porque hemos recibido una donación de unas cajas con juguetes, con ropa, con cosas que hacían tanta falta a los niños. Yo siempre yo quería una bola. Hay una en una caja. Ahí está una bola yo tenía. Y hecha el guante. Amor, me lo dieron. Que me siento bien por estar recibiendo ropa nueva, por ustedes ayudarme y por tanta ayuda que ustedes me dieron. Si el propósito de trabajar unidos con diferentes iglesias, sin importar raza, color ni religión, y es ayudar a los más necesitados. Porque en verdad es la labor que Jesucristo quiere. Que trabajemos por aquellos que no necesitan, que más necesitan. Dentro de estos niños hay un gran espíritu. Lo que ellos necesitan es un poco de ayuda. Mañana un hombre de bien, cuando tú haces algo por alguien, podemos tener un mejor mundo para vivir todo.